Aproximadamente a las 12.30 horas, el centro de comunicación de la policía recibe un llamado telefónico de un ciudadano, el que daba partes que, en frente de su casa, había escuchado gritos y observaba a dos menores que los reconocen como que viven en el lugar, y le llamó la atención. ¿En qué barrio? En barrio Parque Liceo, Tercera Seición. Un nuevo caso de femicidio sacudió la tranquilidad el sábado por la tarde en la zona norte de la ciudad. Tras la advertencia de un vecino, la policía llegó a una vivienda donde un hombre habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida. Este vecino sale de su casa, se cruza, y observa por una de las ventanas del domicilio que va a la calle manchas de sangre. Le llama la atención, separa a los menores, llama a la policía y llega el personal policial al lugar, ahí se encuentra una puerta abierta, ingresa al interior de la misma y observa en el baño una mujer mayor que estaba de cúbito ventral con una herida en el cuello. Y en el mismo lugar, colgado con una soga de la banderola del baño, una persona mayor también de sexo masculino sin vida. ¿Estas personas eran parejas? Sí, lo que se tiene en primer momento que eran parejas que vivían en ese domicilio. Los dos hijos, usted dijo que en el momento en que los hallan, ¿estaban fuera de la vivienda? Fuera de la vivienda, según manifieste este vecino, que casualmente una de las cosas que le llamó la atención es que no eran atendidos por la gente que estaba adentro, teóricamente sus padres. ¿Ya tenía alguna denuncia de esta persona por tratos violentos o alguna cuestión relacionada a violencia familiar? Se está investigando, se está investigando, el procedimiento se ha entregado en la división de homicidios, de lo que es la Dirección General de Investigaciones Criminales, y es todo motivo de investigación, si ha habido algún antecedente de algún tipo de violencia familiar al respecto.